Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, estamos en la semana número 5, ¿no? ¿Cierto, chicos? ¿Qué tema estamos realizando en el número 5 o 4? ¿Qué tema estamos realizando en el número 5 o 4? Ah, el número 4. ¿No? Ya. Ya, a ver, estamos con el problema 1. Sí, el problema 1 es un problema de circunferencia trigonométrica. Ya. Bueno, este problema me dice lo siguiente, ¿no? Si el punto, si este punto pertenece a la circunferencia, calcular x. Además se sabe que x es negativo. Bien, a ver. El dato del problema me dice que el punto, este punto, x sobre 10, punto y coma, x más 2 sobre 10, ese punto me dicen que pertenece, ¿a quién? A la circunferencia trigonométrica. Entonces, por teoría de álgebra. Por teoría de álgebra, chicos. Tengo acá mis dos ejes, eje x y eje y. Vamos a suponer que esta curva sea la siguiente función. Y igual f de x. Entonces, si a mí me dicen, si a mí me dicen que el punto p, si a mí me dicen que el punto p pertenece a esta curva o a esta función, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar el valor de x y el valor de y por a y b. Entonces, lo que yo debo hacer es simplemente reemplazar los valores. En lugar de la y, voy a colocar b minúscula. En lugar de la x, voy a colocar a minúscula. Entonces, así me estaría quedando la expresión. Entonces, si un punto pertenece a una función, tú tienes que reemplazar los valores de ese punto en su ecuación. ¿Cuál es la ecuación en este caso de la circunferencia trigonométrica? La ecuación es la siguiente. x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de toda circunferencia trigonométrica. Entonces, si a mí me dicen que este punto pertenece a la circunferencia, yo tengo que reemplazar esos valores. x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. En lugar de la x, coloco el primer término. x sobre 10. Y en lugar de la y, coloco el segundo término. x más 2 sobre 10. Sí, acá me quedaría x cuadrado entre 100. Y acá me quedaría x más 2 al cuadrado sobre 100. Y todo esto igual a 1. Bien. Fracciones homogéneas. Coloco el mismo denominador que 100. Y arriba me queda el al cuadrado más el al cuadrado. Igual a 1. Este 100 pasa a multiplicar. Me queda por acá 100. Y acá me queda x cuadrado más x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a operar toda esa expresión. ¿Ya? El primero al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado. x cuadrado más x cuadrado sería 2x al cuadrado más 4x. Y este 100 pasa a restar. Me quedaría menos 96. Igual a 0. ¿Sí? Por aquí vamos a continuar. A todos le sacamos, a todos le sacamos mitad. A todos le sacamos la mitad. Entonces, mitad 1, mitad 2, mitad 48. Y quedaría x cuadrado más 2x menos 48 igual a 0. factorizamos x, 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 6 y 8. Como el central es positivo, al mayor le corresponde el signo positivo. Veamos si cumple. X por 8 es 8x. X por menos 6 es menos 6x. Al sumarlos, al sumarlos, me queda 2x, que es el término central. Entonces, sí cumple. Por lo tanto, me quedarían dos factores, ¿no? Primer factor, x menos 6. Segundo factor, x más 8, igual a 0. Cada factor se iguala a 0. Cada factor lo igualas a 0. Entonces, acá me queda, x menos 6 igual a 0. Y acá me queda, x más 8 igual a 0. Aquí, x igual a 6 y aquí, x igual a menos 8. ¿Con cuál de los dos valores te vas a quedar? El problema te lo dice. Se sabe que x es negativo. De los dos valores te quedas con el valor negativo. Entonces, x igual a menos 8. ¿Sí? x igual a menos 8. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí, chicos? Ya. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Una pregunta. ¿Llegamos a ver los signos o no? Los signos en los cuadrantes. Lo llevamos a explicar el día lunes. Ahora vamos a repetirlo en todo caso. Ahí tenemos los dos ejes. X e Y. Acá se ubica el primer cuadrante. Acá se ubica el segundo cuadrante. Acá se ubica el tercer cuadrante. Y acá se ubica el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Qué sucede en el primer cuadrante? En el primer cuadrante son positivas todas. Todas las razones. En el primer cuadrante serán positivas las seis razones. Desde el seno hasta llegar a cosecán. ¿Está bien? En el primer cuadrante son positivas todas las razones. Desde el seno hasta cosecán. En el segundo cuadrante solamente hay dos positivas. Seno y cosecán. Seno y cosecán. En el tercer cuadrante solamente hay dos positivas. Tangente y cotangente. ¿Ven? En el tercer cuadrante solamente son dos positivas. Tangente y cotangente. Y por último, en el cuarto cuadrante hay dos positivas. El coseno y la secante. ¿Está bien? En el cuarto cuadrante solo son positivas coseno y secante. ¿Está bien? Muy bien. Ahora. Luego, tenemos que recordar también los números enteros. Los números enteros en la circunferencia. ¿Sí? Los números enteros en la circunferencia. Ahí tengo los dos ejes. Ahí tengo los dos ejes. Eje X y eje Y. Ya. Los números enteros se ubican de la siguiente forma. Por acá estará el cero. Cero o cero radianes. Por acá estará el uno. Por aquí estará. Por aquí estará el dos. Por aquí estará el tres. Por aquí estará el cuatro. Por aquí estará el cuatro. Por aquí estará el seis. ¿Ya? En conclusión, chicos. En el primer cuadrante solamente está el número uno. ¿Sí? En el segundo cuadrante están el dos y el tres. En el tercer cuadrante se ubica el número cuatro. Y en el cuarto cuadrante están el cinco y el seis. ¿Ya? No te olvides. En el primer cuadrante solamente aparece el uno. En el segundo cuadrante aparece el dos y el tres. En el tercer cuadrante solo aparece el cuatro. Y en el cuarto cuadrante el cinco y el seis. ¿Está bien? Entonces, ya con esta teoría podemos resolver el problema dos. A ver. Con esta teoría ya podríamos resolver el problema número dos. ¿Sí? Con esta teoría ya podríamos resolver el problema número dos. ¿Estamos? A ver. Empezamos por acá. El número dos, ¿dónde lo ubicas? En el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Segundo. El número tres. El número tres también está en el... El número tres también está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. El número cinco. El número cinco está en el cuarto cuadrante. El número cuatro está en el tercer cuadrante. El número uno en el primer cuadrante. Y el número seis en el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora, los signos. Pregúntate, ¿cómo es seno en el segundo? ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? El seno en el segundo cuadrante sí aparece, ¿no? Entonces, como sí aparece, será positivo. 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 Siguiente. Coseno en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿aparece el coseno? No aparece. Entonces, si no aparece, será negativo. Negativo. Siguiente. Tangente en el cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante. Veamos. En el cuarto cuadrante, ¿aparece la tangente? No aparece, ¿cierto? Entonces, si no aparece, será negativo. Negativo. Siguiente. O tangente en el cuarto cuadrante. O tangente en el cuarto cuadrante. ¿Qué signo tiene? No. 50. ¿Cuánto tiene 10? Bien, mucho para allá. Gracias. Ya. Cotangente en el tercer cuadrante. ¿Cómo es? A ver. En el tercer cuadrante, ¿cómo es la cotangente? Sí aparece, ¿cierto? Entonces, será positivo. Sí. Sí. Siguiente. Cosecante en el primer cuadrante. Cosecante en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, todas son positivas. Entonces, la cosecante será positiva. Siguiente. Secante en el cuarto cuadrante. Secante en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la secante sí aparece. Entonces, será positiva. La respuesta correcta sería posi, nega, nega, posi, posi, posi. Confirma, es o no es la alternativa A. O me estoy equivocando. A ver. O la D. La D, ¿no? A ver. Tiene razón, tiene razón. A ver, a ver. La D también. Ah, no, no, no tiene razón. La D, perdón, perdón. Me emocioné, me emocioné. La alternativa D. Si tienen razón, chicos. La alternativa D. Me emocioné a la hora de marcar. Ya. Muy bien. ¿Se entendió entonces, chicos? La pregunta número 2, ¿sí? ¿Se entendió la pregunta número 2? Ya. Muy bien. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Jorge y Carla se suben a la Rueda de la Fortuna, pero en cabinas diferentes, ¿no? Muy bien. Se supone que las cabinas son A y B. Sí. A ver. Pero en cabinas diferentes. Si en un determinado momento las cabinas donde se encuentran ubicados Jorge y Carla se encuentran en los puntos A y B, ¿te das cuenta? Jorge se ubica en la cabina A y Carla se ubica en la cabina D. ¿Cómo se muestra en la figura? Ahí hay la distancia que los separa en términos de T. ¿Qué? 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 Ahí hay la distancia que los separa en términos de T. ¿Ya? Muy bien. Miren, chicos. Cuando hemos analizado la circunferencia trigonométrica, ¿no? Cuando nosotros hemos analizado a la circunferencia trigonométrica, nosotros dijimos lo siguiente. Que si un arco empieza en este punto de la derecha, si yo tengo un arco que empiece a girar en el punto de acá de la derecha, ese arco se llamará arco en posición estándar. No importa si gira en sentido antihorario o si gira en sentido horario. No importa. Lo único que importa, chicos, es que empiece a girar, ¿dónde? En el punto de la derecha. Si el arco empieza a girar en el punto de la derecha, es un estándar. ¿Está bien? Muy bien. Si el arco empieza a girar, si el arco empieza a girar en el punto de la derecha, es un estándar. ¿Está bien? Veamos aquí. Ayúdame. Este arco tita, este arco de color azul, es o no es un estándar. ¿Es o no es un estándar? A ver, vamos al chat. Sí lo es, ¿cierto? Ya. La teoría me dice, si un arco está en posición estándar, su extremo, cuando digo extremo, me refiero al punto donde termina de girar. Por ejemplo, este arco de amarillo termina de girar en este punto de rojo. Entonces, la teoría me dice, si el arco está en posición estándar, el extremo sería coseno, seno. Coseno de alfa, seno de alfa. Coseno de alfa, punto y coma, seno de alfa. Esas son las coordenadas del extremo. ¿Está bien? Muy bien. Aló. Bien. sí es un estándar, ¿no? Ya. Miren por aquí el arco tita. El arco tita también es un estándar. Entonces, su extremo, su extremo, el punto donde termina de girar sería coseno, seno. Coseno, seno. Ya. Coseno, seno. Entonces, este punto de acá sería coseno, seno, ¿no? Coseno y seno. Coseno y seno. El punto de la derecha sería, perdón, el punto de este puntito de acá sería coseno, seno. Coseno, seno. ¿Sí? ¿Está bien? Coseno, seno. Ya está. Listo. Si el punto de la izquierda es coseno, seno, el de la derecha, ¿quién sería? Sabiendo que se encuentra a la misma distancia. ¿Se conoce, no? A ver, vamos a practicar acá. Eje X, eje Y. Tengo un punto y otro punto. Y estos dos puntos se encuentran a la misma distancia. Si los puntos se encuentran a la misma distancia, entonces se cumple lo siguiente. Por ejemplo, si a la izquierda tengo menos 3, 4, en la derecha debo tener 3, 4. Quiere decir, quiere decir que la letra X está cambiando de signo, mira, desde menos 3 a 3, debe cambiar de signo. Entonces, la letra X, que en este caso es coseno, debe cambiar de signo. Ya no sería coseno, sino menos coseno. ¿Y qué pasa con la letra Y? La letra Y vale 4 y acá también vale 4. Ah, o sea, la Y se mantiene igualito. ¿Aquí quién es la letra Y? El seno. Entonces, si aquí dice seno, acá también debe decir seno. ¿Está bien? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Ahí es la distancia que lo separa en términos de B. Lo que a ti te están pidiendo es hallar esta distancia. Lo que a ti te están pidiendo hallar es esta distancia, que le voy a llamar distancia D. Distancia D. ¿Está bien? Listo. Chicos, en la circunferencia tenemos puntos que son muy conocidos. Por ejemplo, a la derecha se ubica el 1, 0. A la izquierda se ubica el menos 1, 0. Hacia arriba se ubica el 0, 1. Y hacia abajo se ubica el 0, menos 1. ¿Está bien? Repito. A la derecha se ubica el 1, 0. A la izquierda se ubica el menos 1, 0. Hacia arriba se ubica el 0, 1. Y hacia abajo se ubica el 0, menos 1. Muy bien. Muy bien. Eso lo vamos a indicar acá. Entonces, a la derecha se ubica el 1, 0. A la izquierda entonces se ubica el menos 1, 0. Y me están pidiendo la distancia entre estos dos puntos. Ya hemos practicado esa propiedad. ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos? El punto de arriba es menos coseno, seno. Y el punto de abajo es menos 1, 0. ¿Cómo se halla entonces la distancia entre esos dos puntos? ¿Cómo se halla entonces la distancia entre esos dos puntos? Se halla así. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a restar las x. Vamos a restar las x de arriba hacia abajo. Sería menos coseno menos coseno menos 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 1. Estamos restando las x. La x de arriba vale menos coseno y la x de abajo vale menos 1. Ahora vamos a restar las letras y. La letra y de arriba vale seno y la letra y de abajo vale 0. Seno menos 0. ¿Está bien? Entonces, esta distancia me estaría quedando ¿cuánto, chicos? Me estaría quedando así. raíz cuadrada. A ver. Vamos acá. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces, sería más 1. Mira, mira. Menos por menos es más. Más 1 más 1 y menos coseno. Más 1 más 1 y menos coseno al cuadrado. Seno menos 0 es seno. Seno al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, quedaría de esa forma, ¿no? Quedaría de esa forma. A ver. Operamos este binomio al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble del producto más el segundo al cuadrado. más seno al cuadrado. Pero hemos visto una identidad. Hay una identidad que me dice lo siguiente. Hay una identidad que me dice lo siguiente. Que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta parejita suma 1. Entonces, aquí me quedaría la distancia igual a raíz cuadrada 1 más 1 sería 2 menos 2 coseno. Bien, factorizo el 2. Al factorizar el 2 me quedaría 1 menos coseno. Esa sería la respuesta, chicos. Raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno. muy bien. La alternativa A. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí, chicos? Con eso estamos terminando la parte de circunferencia. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Entendió el problema 3? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. John, muy bien, Ángel, Ángel. Muy bien. Ya está. Vamos ahora al problema número 4. Este problema es de identidades. ¿Ya? Justamente estamos hablando de esta identidad. Solamente que vamos a cambiarle el ángulo nada más. En lugar de teta voy a usar el ángulo x. En lugar de teta voy a usar el ángulo x. ¿Ya? A ver, el dato el dato del problema es el siguiente, ¿no? Seno al cuadrado más 4 veces coseno es igual a menos 4. ¿Está bien? Listo. Este coseno al cuadrado pasa a restar. Entonces me quedaría esto. 1 menos coseno al cuadrado. Y acá me quedaría seno al cuadrado. Lo que significa que en lugar de escribir seno al cuadrado yo podría escribir 1 menos coseno al cuadrado. Entonces aquí en lugar de seno al cuadrado yo podría escribir 1 menos coseno al cuadrado más más 4 más 4 coseno igual a menos 4. Mira lo que voy a hacer. Este menos coseno al cuadrado lo voy a pasar al otro lado. Pasaría con signo positivo. Este más 4 coseno lo voy a pasar al otro lado. Pasaría con signo negativo. 2 menos menos 4 lo dejo ahí. Lo dejo ahí en su sitio. No lo muevo para nada. Y este 1 lo paso a restar. Sería menos 1. Como todo lo de la izquierda pasó hacia la derecha quedó 0. Entonces acá me quedaría coseno al cuadrado menos 4 coseno menos 5. Entonces acá me quedaría coseno coseno 5 y 1. Truco. Como el central es negativo como el término central es negativo al mayor de los números le corresponde el negativo. Al 5 le corresponde el negativo. Entonces al otro positivo. Por si acaso verifícalo ya. Coseno por 1 es coseno. Coseno por menos 5 es menos 5 coseno. ¿Está bien? Y si tú sumas coseno menos 5 coseno sería menos 4 coseno. Si cumple, ¿no? Me da el término central. Entonces vamos por aquí y continuamos. por aquí continuamos. El primer factor sería coseno menos 5. El siguiente factor sería coseno más 1 igual a 0. ¿Cierto? Esto se iguala a 0. Cada factor se iguala a 0. ya sabes. Entonces el primer factor se iguala a 0. El otro factor se iguala a 0. El menos 5 lo paso al otro lado me quedaría coseno igual a 5. El 1 lo paso al otro lado me quedaría coseno igual a menos menos 1. Tengo esas dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones aparece en las alternativas? Las dos. Pero mucho cuidado muchachos. Mucho mucho cuidado. Mucho mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto chicos. Ustedes deben recordar que tanto el seno como el coseno tanto el seno como el coseno tienen un rango tienen un intervalo el seno y el coseno varían siempre desde menos 1 hasta 1 siempre siempre no importa si el ángulo sea pequeño o sea grande así esté en cualquier cuadrante el seno y el coseno siempre tienen que estar entre menos 1 y 1 entonces te pregunto el coseno podría ser 5 el coseno podría ser 5 ¿el coseno podría ser 5? no ¿verdad? no ¿cierto? no podría ser 5 el coseno tiene que estar entre menos 1 y 1 no podría ser 5 entonces descartada esta opción lo único que quedaría es que el coseno sea menos 1 ya muy bien muy bien a ver hasta ahí estamos bien se entendió entonces el problema número número 4 si chicos todo claro hasta ahí todo claro hasta ahí ya ya vamos a la siguiente pregunta número 5 ¿por qué? ¿por qué? a ver en el problema 5 me dan el siguiente dato voy a copiar voy a copiar el dato ese es el dato ahora esta cotangente yo la podría trabajar por una identidad hay una identidad hay una identidad hay una identidad que me dice lo siguiente cotangentes igual a cosenos sobre eso muy bien muy bien vamos a vamos a reemplazar entonces así cotangentes es coseno sobre sobre seno más dos veces seno igual a 3 ya por acá tenemos coseno por coseno sería coseno al cuadrado sobre seno más dos veces seno igual a 3 este seno va a ir a multiplicar a ambos entonces me quedaría así coseno al cuadrado más dos veces seno por seno sería dos seno al cuadrado igual a cuánto este seno también vas a multiplicar al 3 3 veces seno ¿está bien? listo seguimos este coseno al cuadrado ¿por quién lo podría cambiar? a ver aquí a ver aquí chicos a ver aquí ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si el seno al cuadrado lo paso a restar entonces me quedaría 1 menos seno al cuadrado y acá me quedaría coseno al cuadrado entonces cada vez que yo vea coseno al cuadrado ¿por quién lo puedo cambiar? por 1 menos seno al cuadrado este coseno al cuadrado ¿por quién lo puedo cambiar? por 1 menos seno al cuadrado ¿está bien? más dos veces seno al cuadrado es igual a tres veces seno ya muy bien muy bien entonces acá me quedaría 1 dos seno al cuadrado y menos seno al cuadrado sería más seno al cuadrado igual a tres veces seno ¿está bien? listo bien lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es dividir a todos los términos a todos los términos lo voy a dividir entre el seno a todos los términos lo voy a dividir sobre seno entonces por acá me quedaría 1 sobre seno ¿cómo se llama eso? cosecante seno seno cuadrado entre seno me queda seno ¿cierto? y aquí seno y seno se cancelan y me queda tres tres ¿está bien? listo todo esto se le va al cuadrado listo listo el primero al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado igual a nueve esto de acá chicos este producto me sale uno ¿sí? dos por uno sería dos este dos lo paso a restar con el nueve y me queda siete y acá me quedaría cosecante al cuadrado más seno cuadrado ¿sí? muy bien listo listo ¿cuánto me quedaría entonces? siete ¿sí? ya está ya está ¿quedó claro chicos el problema cinco? ¿quedó claro chicos el problema cinco? ¿sí? ¿está muy bien hasta ahí? ya muy bien muy bien ya vamos con el problema número seis vamos con el problema seis dato coseno de noventa menos x más cosecante de x igual a cinco medios voy a aplicar aquí la reducción ¿está bien? voy a aplicar aquí la reducción miren aquí voy a aplicar aquí la reducción cero noventa ciento ochenta dos setenta y tres sesenta yo necesito noventa menos x si al noventa le quito x caería en el primer cuadrante y como es el coseno en el primer cuadrante es positivo pero recuerda cuando usas al noventa o al doscientos setenta en esos casos en esos casos la razón trigonométrica cambia cambia en cambio cuando usas a ellos que son horizontales la razón trigonométrica se mantiene ya acuérdate de eso cuando usas al noventa o al dos setenta que son verticales la razón cambia cuando usas ciento ochenta o tres sesenta que son horizontales la razón se mantiene en este caso por ser noventa cambia ya no es coseno sino seno seno de quien de x cierto más cosecante de x igual a cinco igual a cinco medios ya igual a cinco medios ¿está bien? muy bien acá me quedaría seno de x esta cosecante es una identidad recíproca cosecante es uno sobre seno y esto es igual a cinco cinco medios este seno voy a multiplicar ¿cierto? al ir a multiplicar me quedaría así seno por seno sería seno al cuadrado más uno sobre seno ya igual a cinco medios multiplicamos en aspa dos seno cuadrado más dos multiplicamos en el otro lado cinco seno muy bien este cinco seno pasa a restar pasa a restar ¿está bien? o sea me quedaría dos seno al cuadrado menos cinco seno más dos igual a cero acá me quedaría dos veces seno por seno dos por uno menos menos vamos a ver si cumple dos seno por menos dos sería menos cuatro seno seno por menos uno sería menos menos seno ¿cuánto me quedaría? menos cinco menos cinco de ese seno ¿cumple o no cumple? si cumple entonces primer factor dos seno menos uno segundo factor seno menos dos igual a cero cada uno se iguala a cero muy bien cada factor se iguala a cero entonces el primer factor se iguala a cero el segundo factor se iguala a cero acá me queda dos seno igual a uno seno igual a un medio acá me queda seno igual a dos la pregunta es ¿cuál de las dos opciones es la correcta? para eso hemos hablado de esta propiedad hemos hablado hemos hablado de esta propiedad el seno y el coseno varían de menos uno a uno entonces es imposible que el seno me salga dos porque el dos es mayor que uno el seno no podría ser dos la única opción es que sea uno ¿cierto? listo perdón aquí es un medio aquí me emocioné aquí es un medio perdón el dos pasa a dividir y me queda un medio ya está la única opción es que el seno sea un medio ¿está bien? y si el seno es un medio si el seno es un medio ¿cuánto sería el ángulo? ¿cuánto sería el ángulo? si el seno es un medio ¿cuánto sería el ángulo? 30 grados ¿sí? para que el seno me salga un medio el ángulo tiene que ser 30 grados entonces ¿qué me piden? ¿qué me piden? tangente más secante reemplazamos tangente de 30 más secante de 30 ¿está bien? listo ¿cómo es la tangente de 30? ¿cuánto vale? 1 sobre raíz de 3 ¿y cuánto es la secante de 30? 2 sobre raíz de 3 ¿sería cuánto? 3 sobre raíz de 3 racionalizamos arriba y abajo por raíz de 3 raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 como el 3 de arriba se va muy bien quedaría raíz de 3 ya listo ya listo bien vamos a la pregunta 7 chicos vamos a la pregunta número 7 ¿sí? ya está listo esa sería la pregunta número 7 ¿no? a ver en la número 7 me dan dos datos en la número 7 me dan dos datos primer dato primer dato cotangente de alfa igual a un tercio el problema me dice el problema me dice que el ángulo alfa es un ángulo agudo el ángulo alfa es un ángulo agudo entonces si es agudo lo puedo dibujar en un triángulo rectángulo si es agudo lo puedo dibujar en un triángulo rectángulo listo ¿cómo sería la cotangente? cateto adyacente sobre cateto opuesto quiere decir que el adyacente vale 1 y el opuesto vale 3 me faltaría averiguar la hipotenusa ¿no? aplicamos pitahoras x cuadrado hipotenusa igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado acá me quedaría x cuadrado acá me queda 1 más 9 listo acá me quedaría 10 10 entonces x sería raíz de 10 raíz de 10 pero vamos a caer también se va a permitir que el sector se va a escapar otra ahí muy bien muy bien siguiente dato siguiente dato cosecante de beta es igual a raíz de 13 sobre 2 listo como se halla la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto listo también lo llevo a un triángulo rectángulo también lo llevo a un triángulo rectángulo listo lo llevamos a un triángulo rectángulo la hipotenusa vale raíz de 13 y el opuesto vale 2 el que está al frente vale 2 me falta ahí el otro cateto aplicamos pitágoras hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado la raíz se va con el exponente acá me queda 13 acá me queda y cuadrado y acá me queda 4 el 4 pasa a restar 9 igual a y cuadrado entonces llévale 3 llévale 3 ya está ¿qué es lo que me piden? ¿qué es lo que me piden chicos? me piden hallar coseno de alfa más beta por fórmula esto es coseno por coseno menos seno por seno ¿sí? ahora solamente colocamos los valores a ver el coseno sería el coseno de alfa sería adyacente sobre hipotenusa 1 sobre raíz de 10 el coseno de beta sería 3 sobre raíz de 3 listo listo el seno de alfa sería 3 sobre raíz de 10 aquí es beta ¿no? ya está y el seno de beta sería el ángulo beta sería 2 sobre raíz de 3 2 sobre raíz de 3 eso me quedaría 3 sobre raíz de 130 menos 6 sobre raíz de 130 ¿cuánto me quedaría? menos 3 sobre raíz de 130 muy bien listo menos 3 sobre raíz de 130 sí muy bien muy bien chicos a ver ¿qué más? vamos con la pregunta 9 vamos con la pregunta 9 a ver en la pregunta 9 me dan este ángulo x más 3 y también me dan este ángulo 2y menos x ¿qué pasaría si yo esos ángulos los resto? ¿qué pasaría si los restamos? a ver vamos a ver qué pasa si los restamos vamos a ver qué pasa x más 3y menos 2y más x aquí es más ¿no? aquí es más perdón entonces sería menos 2y menos x entonces las x se cancelan ¿cuánto me quedaría? y ¿no? me quedaría y muy bien ah ya entonces se observa podemos notar aquí se observa que al restar estos dos ángulos obtengo y ya esto lo voy a colocar acá entonces ¿ok? muy bien si los ángulos son iguales sus tangentes también deben ser iguales ¿sí? muy bien entonces sería tangente del primero menos tangente del segundo sobre uno más tangente del primero por tangente del segundo ¿está bien? muy bien igual a tangente del segundo tangente de la letra y listo entonces reemplazamos valores por acá tenemos reemplazamos reemplazamos ¿cuánto vale tangente de x más 3y? 5 ¿cuánto vale tangente de 2y más x? 4 ya me queda 1 más 5 por 4 igual a tangente de y 5 menos 4 me queda 1 abajo queda 21 ¿no? igual a tangente si la tangente es 1 sobre 21 la cotangente es al revés 21 listo la respuesta sería 21 ¿sí chicos? listo entonces ahí quedamos no